Música Guambrita de ojitos pardos, del pelito ensortijado Guambrita de ojitos pardos, del pelito ensortijado Algún hechizo me haría, que a mi me tienes privado Algún hechizo me haría, que a mi me tienes privado Música Bonito es querer a cuatro, para tener experiencia Bonito es querer a cuatro, para tener experiencia Aunque las dos no me quieran, las dos sufren con paciencia Aunque las dos no me quieran, las dos sufren con paciencia Música La boquita que me besabas, cuando dormías conmigo La boquita que me besabas, cuando dormías conmigo A la otra estarás besando, ahora que no estás conmigo A la otra estarás besando